¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a otro video sobre la próxima actualización que cada vez está más cerca Para aquellos que me han estado preguntando a través de Twitter y mis otras redes sociales Me han dicho, oye Peter, ¿cuándo crees que sea? Tomamos en cuenta las imágenes que les puse ayer en donde, bueno, como ya saben Si no han visto el video, los invito a que vean el video que subí ayer En donde les había dicho que Apple Store había subido por error el contenido No había subido, ya el contenido solo había subido escritamente lo que iba a ver Ven que yo les había dicho que iba a estar esto de Clan War Up In Out Que yo en ese momento no sabía muy bien qué era Les dije que si ustedes sabían que lo comentaran Por ahí alguien me dijo, lo cual a mí se me decía muy jalado Esto no es, lo aclaro para que luego no digan Ay, ¿por qué estás diciendo eso? Aclaro amigos que eso no es, así que solamente lo comento Porque bueno, para que vean que sí leo sus comentarios Para que cuando les digo, si quieren ustedes comenten acá abajo Vean que sí lo hago, aunque no siempre les contesto Sí leo sus comentarios Bueno, esta persona decía que lo que iba a hacer era que nosotros íbamos a Digamos que te salía un clan y decías Ay, no sabes qué, no me gusta el clan Y pasabas y seguía buscándote otro clan Esto a mí se me hacía muy manchado ¿Por qué? Porque generalmente buscarías clanes fáciles También los otros buscarían clanes fáciles Entonces simplemente jamás se encontraría un clan fácil Porque no solo tú tienes que aceptar Sino que el equipo contrario también tiene que aceptar Entonces sería como que un eterno de no, 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 no O sea, se me hacía una estupidez Este... Bastante grande eso Pero pues bueno, al final de cuentas Si Supercell lo hacía Pues nosotros qué hacíamos, ¿no? O sea, a mí se me hacía una estupidez Lo de mejorar muros con Elix Y de todas maneras este Supercell lo hizo Insisto, a mí, a mí O sea, yo sé que a mucha gente le encanta A mí personalmente no me gusta Y bueno, ahora sí Vámonos a lo que significa esta imagen Lo que quiere ser esto de Up In Out Es que tú vas a poder apretar un botón Y decir, ¿sabes qué? Ah, yo estoy fuera en la guerra que vas a hacer Bueno, en la próxima guerra que se vaya a hacer en el clan Yo sí estoy dentro Y esto va a estar activo No sé, si tú pones que estás in Que sería yo estoy dentro en español Se podría decir Si no se llega, por ejemplo En el caso de muchos clanes como el mío En donde generalmente declaramos la guerra los viernes Este, y yo pongo a buscar O en las canteras se ponen a buscar Como dice que estás in Te va a tomar en cuenta, ¿no? Si digamos que son 50 miembros Y 45 dice que están in O 47, digamos Si son 47, bueno, pues 45 Los primeros 45 van a entrar Los últimos dos Desafortunadamente por los tres que dijeron Que estaban Out por X-Chana o Juana Pues no van a poder entrar Este, esta de Out Que sería, bueno, yo estoy fuera en esta ocasión Es, bueno, bueno ¿Por qué pasaría esto? Para gente que de repente Este, está en exámenes Y no puede ese fin de semana Porque son exámenes finales De, o cosas así Eh, porque lo castigan De repente que llega a pasar Que me ha pasado Entonces todos estos ejemplos Que les estoy dando Son cosas que han sucedido Porque, bueno Tuvo una semana excelente Robando elixir negro Y está mejorando a los héroes Entonces no los puede usar Y la cosa más, más, eh Más común Que suele suceder Más cuando ya estás En Ayuntamientos 8, 9 y 10 Que se tarda Pues demasiados días Este, prácticamente Se tarda una semana En mejorar El, más que quena De laboratorio La cazuela de hechizos Pues bueno Eh, con esto Tú puedes decir Generalmente lo que decían Es que te decían Me decían a mí Oye Peter, ¿sabes qué? Este, saca a Juanchito A Panchito Y a Menganito Porque esta semana Pues como acaban de subir Ayuntamiento nivel 9 Pues no puede Están mejorando su cazuela de hechizos No van a tener la cazuela Entonces mejor sácalos Entonces en vez de que Por ejemplo Yo me tengo que estar acordando De si los tengo que estar sacando o no Tú simplemente Dices Ah, pues bueno Estoy mejorando la cazuela No voy a poder participar Le aprietas en el botón De yo estoy fuera en esta ocasión Y ya pues Se reducirá a la gente Que va a poder jugar Esto también funciona Por ejemplo Si se te rompe el celular La tablet O sea, por algo Este, te roban el celular Como a mí me pasó Hace ya algún tiempo Y por eso no he tenido Un buen celular Desde que me robaron Mi iPhone En hace ya muchos, muchos años iPhone 4 por cierto Por si a alguien le interesa Pero bueno Entonces ahí te pones Que estás fuera Mientras que arreglas Ese tipo de problemas Luego te sientes mal Porque hay problemas en tu casa Chalala Bueno, le pones out Y se arregla Siempre y cuando Digo yo aquí Este es un consejo personal Que le doy a líderes de clanes Y todo eso Pues trata de que Estas personas que están fuera Que te lo expliquen Que traten de decirte Sabes que Yo estoy fuera por tal razón Por X razón Pero la siguiente semana Ya entro Esto al final de cuentas ¿Por qué? Porque imagínate Tienes un clan de 50 Pero de 50 a 25 Te dicen Ah, no, pues yo estoy fuera Entonces te quedas solo con 25 Pues dices What, ¿no? O sea, al final de cuentas Bueno, puedes hacer una guerra con 25 Pero no tiene el mismo impacto No tiene como Yo siento que es más divertida Cuando todos entran En fin Al menos con esto Como tú ya puedes decidir Si quieres entrar Salir Creo que es una actualización O al menos este punto Ayudará a muchos Pero también creo que es muy importante Que también los líderes De cada clan Ya sean de Argentina De España De Colombia De aquí de México Siempre digan ¿Sabes qué? Si hacemos por ejemplo Solo guerra los viernes Les diga Voy a declarar la guerra A las 11 de la mañana O voy a declarar la guerra A las 5 de la tarde Pero especificas muy bien De horario De qué país Para que por ejemplo Si yo la declaro A las 3 de la tarde De aquí De horario centro de México Son las 10 de la noche En España, ¿no? Entonces ya con que les diga La voy a declarar a esta hora El día de mañana Con 24 horas de anticipación Había un mensaje al clan Y eso Ya le estás dando a entender Al clan Qué tanto tiempo tienen Para ponerse in o out Y bueno Prácticamente eso sería Lo mayor de esta imagen También aprovechando Sobre los foros Y que no les había comentado Es una pequeña mejora Hacia las sanadoras Que bueno Ahorita que ya estoy En ayuntamiento nivel 10 Con la cuenta principal Pues me da exactamente lo mismo Pero con la cuenta pequeña Y en guerras Y eso creo que va a estar Bastante interesante Es que las trampas aéreas Ya no le van a hacer Ningún daño O sea ya no se van a activar Van a pasar por ahí Las sanadoras Y aunque estén ahí Las trampas aéreas No le van a hacer Absolutamente nada Ya no se activan Sin embargo Las defensas aéreas Siguen siendo pues Letales para ellas Aún así creo que Y ustedes vieron Todo el año Que yo estuve usando A las sanadoras Que a mí se me hacía Una tropa excelente Hasta ayuntamiento nivel 9 Ya en ayuntamiento nivel 10 ¿No? Pues bueno Ahí está Esa pequeña mejora Me gustaría saber Tus comentarios ¿Qué crees? ¿Te gusta esta opción? ¿Tú la utilizarías? ¿No la utilizarías? Todo eso me lo puedes Dejar aquí Recuerda que toda la información Yo ya te la había puesto En unas imágenes Tanto en el video de ayer Como en mi Twitter Desde hace ya un par de días Atrás Cuatro días atrás Por si me quieres Siguir en Twitter Y así estar enterado Este Cuando yo me entero Cuando yo escucho rumores Les pongo con mayúsculas Son rumores Para que luego no me digan Es que tú me dijiste No, no, no Yo cuando les digo Que son rumores Son rumores amigos Pero bueno La actualización se ve muy padre Como les decía Al principio del video Yo creo Por las imágenes Que les había puesto De lo que se decía Es el que Todavía no revela En imágenes de eso Que podría caernos Entre martes A más tardar El miércoles Yo creo que así ya Exagerando el miércoles Ya cae la actualización Pero bueno Eso es lo que yo creo Yo soy su amigo Peter Que estén muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye